En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Destellos de la belleza del arte y la cultura de los ocho pueblos mágicos que tiene Michoacán, ofreció la Universidad de Morelia este viernes a través de una muestra artesanal gastronómica organizada por los alumnos de la Licenciatura de Turismo Cultural. Pero en esta ocasión quisimos traer a los pueblos mágicos porque consideramos que somos los que más pueblos mágicos tenemos en México, son ocho pueblos mágicos y queríamos traerle a Morelia un pedacito de esta magia de todos los pueblos. Los ocho pueblos mágicos resguardan toda la cultura que tiene Michoacán. Alumnos y docentes de Logística de Eventos de la Licenciatura en Turismo Cultural efectuaron una muestra para contribuir la difusión de estos destinos y poner a prueba sus capacidades adquiridas en las aulas. El objetivo principal de la materia es que los chicos aprendan lo que se tiene que hacer para hacer un evento y que estén siempre pensando en los más mínimos detalles para poder hacer un evento de magnitud turística. Es algo que no habíamos hecho antes, es la primera vez que lo hacemos y creo que ha sido una experiencia muy padre porque aprendemos demasiado. Alrededor de 150 personas asistieron a la muestra artesanal gastronómica organizada por la UDEM, donde Santa Clara del Cobre, Tlalpujagua, Huitzeo, Tacámbaro, Pátzcuaro, Angangueo, Sintzunzan y Jiquilpan dejaron ver todo lo de las maravillas que encierran. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.